Artur descubre que su novia mató a su tío. Esta le dice que lo hizo por el bien de los dos. Artur no lo puede creer y sale corriendo despavorido. Gaviota llega muy emocionada a los cafetales de los Vallejos y saluda a los recolectores. Le dice que ella es la Gaviota, que si no la recuerdan, es que está demasiado cambiada. Una recolectora le dice que ella no es recordada por nadie ya que la olvidaron. Sebastián está en el cuarto con Lucía y escucha el canto de Gaviota. Lucía le dice que es la Gaviota la que está cantando. Sebastián le dice que no lo puede creer. Así que Sebastián se va corriendo para los cafetales. Sebastián se encuentra a Gaviota y Gaviota se pone muy feliz. Pero esa felicidad de Gaviota solo dura hasta que ve a Lucía embarazada con una gran barriga.